Estoy sintiendo un par de confusiones por esta forma tuya de querer No logro comprender tus reacciones ni que es lo que de mi quieres hacer De pronto tu me dices que me amas y juras que me dices la verdad Y todo el corazón se te derrama, y todo el corazón se te derrama Te cariñas que luego no me dan, no te comprendo no, no te comprendo Porque eres bueno, un hielo para amar, no te comprendo amor No te comprendo, ni se lo que de ti puedo esperar A veces mi cariño te empalaga Te vas sin que me digas el porqué Y en otras ocasiones tu me halagas Jurándome y dándome querer Y en este si te quiero y no te quiero El fuego de la duda prende en mi Y hay veces que parece que me muero Y hay veces que parece que me muero Pero luego tu me haces revivir No te comprendo no, no te comprendo Porque eres fuego, un hielo para amar No te comprendo amor, no te comprendo Ni se lo que de ti puedo esperar No te comprendo amor, no te comprendo Porque eres fuego, un hielo para amar No te comprendo amor, no te comprendo Ni se lo que de ti puedo esperar No te comprendo amor, no te comprendo Gracias por ver el video.